Sé que muchos de vosotros no queréis pasar demasiadas horas con la misma miniatura y precisamente para vosotros he creado este vídeo. Hola que tal, soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo voy a pintar la armadura de un marina espacial con técnicas al alcance de todo el mundo. Espero que te guste esta nueva sección y dentro vídeo. Con este color en dilución de capa base cubro toda la armadura. Es importante que al aplicar la capa el pincel esté bien cargado de pintura, puesto que así cuando la pintura seque dejará una superficie lisa. Si lo hacemos con el pincel descargado se notará mucho la trazada y dejaremos surcos. No insistáis mientras la pintura está aún líquida. Es mejor esperar a que la pintura esté seca y luego aplicar una nueva capa. En este proceso tenéis que ser pacientes e intentar que la capa sea lo más uniforme posible. Una buena capa base afectará al resultado final de la miniatura. Ya tengo la capa base lista. Con estos dos colores voy a dar la primera iluminación. Utilizo un 50% de ambos sin diluir y lo aplico mediante la técnica del pincel seco. Para ello utilizo un pincel especial para esta técnica. Descargo mucho el exceso de pintura en una servilleta y continúo descargándolo en la mano para ver exactamente el nivel de pintura. Hago movimientos rápidos de zig zag en todas las zonas de la armadura que miren hacia el cielo. Cambio la trazada de la pincelada todo el rato para conseguir una superficie uniforme. Si todo el rato hago la trazada en la misma dirección se notarán mucho las líneas de pintura. Para evitar esto cambio todo el rato la dirección así luego el resultado final será mucho más homogéneo. Cuanto más insistáis mejor será el resultado. Ya tengo la primera iluminación lista. Utilizo este color para la siguiente luz. He escogido este verde porque contiene mucho amarillo y eso lo convierte en perfecto para iluminar. Con la misma técnica del paso anterior insisto en las mismas zonas. Recordad que tenéis que cambiar la dirección de la pincelada. También tenéis que insistir en las zonas para que ésta se vea mucho más homogénea. Así se ve después de la segunda luz. Ahora con negro puro en dilución de capa base voy a cubrir todos los elementos que no sean armadura verde. Cubro los elementos tratando que la capa sea lo más uniforme posible. Intento ser lo más preciso posible para no manchar lo que hemos realizado en los pasos anteriores. Con el mismo color y con la misma dilución comienzo a perfilar en sombra para diferenciar las diferentes partes de la armadura. Esto hará que nuestra figura se vea mucho más definida y se diferencien claramente todos los elementos entre sí. Como podéis ver la miniatura se ve ahora mucho mejor. Con estos dos colores en dilución de capa base voy a comenzar a dar el perfilado en luz. Para mí esta es la parte más importante. Un buen perfilado en luz hará que nuestra figura se vea mucho mejor. Cuanto más practiquéis esta técnica mejor será vuestro perfilado y el resultado será mucho mejor. En este paso perfilo todas las aristas, da igual hacia dónde miren. Al perfilarlas todas obtendremos una definición máxima y dará un efecto metálico a la armadura. Lo hago con la punta del pincel e intento que las líneas sean lo más finas posible. Cuanto más finas y rectas sean, más natural se verá el perfilado. Si queréis saber más sobre dilución de las pinturas, aquí os dejo una tarjetita al vídeo donde lo explico con mayor profundidad. La definición del marine empieza a ser muy buena. Ahora, con estos dos colores sin diluir y con un pincel que tenga la cerda separada, mediante punteado comienzo a hacer los escraches de la armadura. Lo hago con punteado de manera aleatoria. Estos desperfectos darán información a la armadura y hará que esta se vea mejor. Con los mismos colores del paso anterior, voy a perfilar la parte de abajo de los escraches para simular que es la luz rebotando en la arista. Esto potenciará el efecto de desgaste y hará que se vea más realista. Cuanto más fino sea, más creíble será el efecto. También aprovecho para hacer arañazos y desperfectos más pequeñitos. Todos estos toques harán que la armadura se vea más realista y bonita. Ahora, con estos dos colores mezclados a parte iguales y en dilución de capa base, voy a iluminar las aristas que se encuentren dentro del foco de luz. Esto potenciará el efecto de brillo de la armadura, que simulará el reflejo de la luz incidiendo en ella. Si os gusta mi contenido, no olvidéis compartirlo para así llegar a más gente y seguir creciendo. Ya estaría la armadura del marine terminada. Ahora, con este pigmento, voy a comenzar a hacerle la peana. Con un pincel viejo, cubro toda la peana de pigmento. Es interesante si no queda homogéneo, puesto que así será más realista. Cubro todo con unas gotas de diluyente. Lo hago con cuidado con un cuentagota. Una vez está seco, queda así. Con este pigmento más clarito, doy unos golpes con pincel para simular polvo. Lo aplico también en las piernas del marine para simular que es polvo que se le ha pegado al caminar. Insisto, para esparcirlo bien y que el resultado sea mejor. Este es el resultado final. Si os ha gustado, decírmelo en la cajita de comentarios para traer más vídeos a nivel básico. Espero que haya sido así y hasta la próxima.